Tienes propiedades de renta, has invertido en una casa, la rentas, tienes inquilino, recibes un ingreso, este video es para ti, no te lo pierdas, quédate hasta el fin. Aprende impuestos con Carlos Ramírez. Paso a paso tus declaraciones de impuestos durante la temporada 2024. ¿Cómo se informan los gastos de alquiler de bienes raíces? Hay dos métodos. El método de efectivo que informa los gastos de alquiler en tu declaración de impuestos para el año en el que recibes el pago o en el que lo recibes constructivamente, como cuando el pago se acredita en tu cuenta bancaria. En el método de acumulación, informas los ingresos en tu declaración de impuestos para el año en que tienes derecho a recibir el pago, incluso si no se paga realmente. Sin embargo, no informas ingresos acumulados si la situación financiera del inquilino hace dudosa la cobranza. Si demandas por el pago, no informas los ingresos hasta que la corte ejecute. Los propietarios casados pueden presentar el anexo E para una empresa conjunta calificada. Si tú y tu cónyuge son propietarios únicos de un negocio de bienes raíces en el alquiler en que ambos participan materialmente y presentan una declaración conjunta, pueden optar por ser tratados como una empresa conjunta calificada. Qualified Joint Venture en el anexo E. No presentan cada uno un anexo E como por separado, como gastos de ingresos que tienen un negocio y presentan en el anexo C. En la línea 1 del anexo E, cada uno de sus intereses individuales de la Qualified Joint Venture se informa como propiedad separada. En la línea 2 se marca la casilla QJB para cada uno de los intereses de la propiedad. Para cada interés de propiedad separado ingresa en las líneas 3 a la 22 los gastos y la parte que aplica a los ingresos, deducciones o pérdidas de la empresa en conjunto. ¿Cómo se presenta la declaración? Se debe usar el anexo E del formulario 1040 o de la 1040SR para informar ingresos y gastos de bienes raíces en alquiler a menos que estés proporcionando servicios sustanciales a los inquilinos que vayan más allá de la provisión de servicios públicos, recolección de basura, limpieza de áreas públicas. Por ejemplo, si operas un Airbnb como un hotel, motel, proporcionas servicios sustanciales, limpieza, servicios de camarera, cambio de sábados, debes usar el anexo C, beneficios o pérdidas de negocios en lugar del anexo E. Los alquileres anticipados, cuando te pagan por adelantado o bonificaciones se informa en el año en el que lo recibes, todo completito. Si el inquilino paga los gastos de tus impuestos, intereses, seguros, entonces debes considerar un pago de alquiler y hacer el cambio. Si tu inquilino paga tus facturas de servicio público, tus reparaciones de emergencia, se dañó el aire acondicionado, y deduce del monto de pago de alquiler, debes incluir como pago de ingreso de alquiler el monto completo del alquiler, no el pago neto real. Sin embargo, puedes reclamar una deducción compensatoria por gastos, como reparaciones que habrían sido deducibles si los hubieras pagado tú. El pago del inquilino para cancelar el arrendamiento. Si tú le pagas a un inquilino por cancelar un arrendamiento o modificar sus términos, se considera ingresos de alquiler en el año en el que lo recibes, independientemente del método contable. También puedes deducir gastos incurridos debido a la cancelación o modificación de cualquier saldo no amortizado de gastos pagados en la negociación del arrendamiento. El seguro. Si hay ingresos de seguro por pérdida de ingresos de alquiler debido a incendio u otros sinestros, son ingresos de alquiler. Debes pagar impuestos. Las mejoras de los inquilinos. No se debe realizar ingresos grabables cuando tu inquilino mejora el departamento. Siempre que las mejoras no sean pagos de alquiler sustitutivos. Por ejemplo, él puso baldosas en el baño. Además, cuando tomas posesión de las mejoras al finalizar el arrendamiento, no realizas ingresos. Sin embargo, no puedes depreciar el valor de las mejoras, ya que la base para ti se considera cero. Propiedad o servicio. Si recibes propiedad o servicios en lugar de dinero, debes incluir el valor justo del mercado. Por ejemplo, si él es el preparador de impuestos y te hace la contabilidad en lugar de pagarte renta, ese es el valor que debes ponerlo como ingreso para ti. El valor justo del mercado. Las pérdidas de alquiler. Los ingresos de alquiler pueden ser compensados por deducciones reclamadas por depreciación, intereses hipotecarios y el costo de la reparación y mantenimiento. Sin embargo, si los gastos exceden los ingresos de alquiler, la pérdida resultante está sujeta a las restricciones de propiedad de actividad pasiva. Si no calificas como profesional de bienes raíces, generalmente no puedes deducir pérdidas de alquiler de otros ingresos que no sean pasivos. El salario es un ingreso ordinario. Las reglas de pérdida pasiva lo acreditan. Las pérdidas de alquiler solo pueden compensar otros ingresos por alquiler y se llevan hacia adelante a diferentes años para que puedas deducir en el próximo año las pérdidas de este año. Si tienes una participación activa, puedes deducir pérdidas hasta de 25 mil dólares, siempre que tu ingreso bruto ajustado no exceda de los 100 mil dólares. Estas restricciones sobre las pérdidas pasivas hacen que los ingresos de alquiler sean atractivos, ya que los ingresos de alquiler pueden ser compensados por las pérdidas pasivas. La aplicación de las reglas de pérdida de actividad pasiva y las excepciones asumen que la propiedad no se considera una residencia según las reglas de uso personal. Si una propiedad alquilada se trata como residencia, los gastos de alquiler son deducibles de los ingresos de alquiler, pero no se permite una pérdida para esa propiedad. No te pierdas el siguiente capítulo de esta serie, Tus propiedades de alquiler. ¿Quieres saber más? Comenta, comparte y suscríbete.